¡Hey! 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 Continuamos con un poco más de Black Summer. Espero disfruten de la maratón que empezamos con este video y de ser así apoyen siempre el contenido con sus likes y sus comentarios. Este viene siendo el último video correspondiente a volumen número 6. Así que en la descripción, en las etiquetas y en pantalla al finalizar el video encontrarán la nueva playlist de volumen número 7 para que la utilicen y sigan la secuencia de contenido de forma fácil y sencilla. Dicho esto, comencemos. B6 Historias cortas adicionales Kelvin, las tres chicas y los pinchos de carne. Después de que terminara cierto evento que implicaba mucho alcohol, Kelvin dio un paseo por Gaon con Rion, su tola y Ruka. Melfina y Gerard habían estado con ellos antes, pero luego se fueron porque tenían otras cosas que hacer. Sería demasiado largo entrar en los detalles de lo que los había alejado, así que lo dejaremos de lado por ahora. Oh, es el lugar de los pinchos de carne de ayer. Kelni, allí. Ese. ¿Qué? ¿Querías comer algo, Rion? Maestro, maestro. Yo también quiero un poco. Si te soy sincera, yo también, querido hermano. Las tres chicas, que en ese momento estaban pasando por etapa de crecimiento, parecían haber sido atraídas por los apetitosos olores que desprendían los pinchos en las manos de las personas que caminaban delante de ellas. Ayer mismo, había corrido la misma suerte con Melfina, lo que llevó a Kelvin a pedir 20 raciones para ella. Las otras chicas probablemente se habían contenido por consideración a lo cansada que estaba el dueño del puesto. Pero ese pincho es bastante grande, ¿no? Es de tamaño americano. O supongo que tiene más sentido llamarlo tamaño gauniano. Ninguno de ustedes tiene un apetito como el de Mel. ¿Están seguros de que cada uno quiere uno? No te preocupes, querido hermano. Todos esos pinchos tienen tres bloques de carne y nosotros somos tres. Es cierto que no podremos terminar una brocheta entera cada uno, pero seguro que podemos terminar una juntos. Su tola Chan es tan inteligente. Maestro, puedo comer una manzana. Y Kelny, si se da el caso, te tenemos a ti para terminarlo si realmente no podemos. Me parece justo. En realidad tengo espacio en mi estómago ahora mismo. De acuerdo. Denos un pincho por favor, señor. Kelvin, que había accedido a las súplicas de las chicas, se dirigió al dueño del puesto y realizó un pedido. Oh, usted es el de ayer. El dueño, que al parecer recordaba a Kelvin por lo impactante que había sido el incidente anterior, parecía ligeramente agitado. Seguro que no necesita añadir un cero a su pedido, señor. No, hoy estamos bien. Son estas chicas las que se lo van a comer. Por favor, gratínelo bien y delicioso para nosotros, señor. Delicioso. Por favor y gracias. Qué lindos clientes tenemos aquí. Ya lo tienes. Pondré mi corazón en azar este. El best team fue lo suficientemente considerado como para poner cada bloque de carne en pinchos separados. Los jugos chisporotearon con una melodía y una fragancia tan celestiales que todos los que estaban cerca empezaron a salivar inmediatamente. Cuando terminó, envolvió cada porción en una gran hoja y las entregó. Las chicas las aceptaron alegremente y saltaron de emoción. El grupo buscó rápidamente un lugar para sentarse. No hay nada mejor que la experiencia de comer un pincho de carne sentado en un banco. ¡Qué rico! Gritaron las tres al unísono. Kelvin observó a sus compañeras con cariño, pensando en lo agradables que eran también esos momentos. Aquí tienes, Kelni. ¿Ya estás llena? No, sólo quiero compartir. Di a. Jaja, me recuerda a Efil. A ñom. ¿Qué? ¿Fingimos ser Efilsama? Maestro, yo también quiero hacerlo. Maestro, diga a. Un, un, tengo que hacerlo yo también. Querido hermano, un, por favor di, ah. En ese momento, Kelvin creyó oír un lamento de Gerard en la distancia, pero decidió no darle importancia. En lugar de eso, se concentró en disfrutar de los bocados a medio comer que se le presentaban. Mmm, esto está realmente delicioso. Efil, Ege, y curar la resaca, Erg, me siento tan mal, Cera gimió como un zombi. Al día siguiente de haberse emborrachado sin querer y de haber hecho un gran alboroto, se había despertado con un dolor de cabeza que creía que la mataría. Su energía habitual había desaparecido, sustituida por tortuosos gemidos, con la cara permanentemente torcida por la agonía. ¿Qué debemos hacer? Efilsama, preguntó Ege. El conje es lo mejor para la resaca, respondió Efil. Tendremos que empezar por seleccionar los mejores ingredientes. Acompáñame al mercado. Entendido. ¿Debo llevar a Ruka también? No, dejaremos que Ruka acompañe a Rionzama y a Sutolazama. Están en la edad en la que prefieren jugar entre ellas, así que dejémosles pasar tiempo juntas. Gracias por su consideración, Efilsama. Pero tal y como yo lo veo, tienes tanto derecho a jugar como ellas. Yo era mucho más revoltosa cuando tenía 16 años. Tengo al maestro, así que puedo prescindir de jugar. Oh no, mírala ahora. Si tardamos demasiado, Serazam podría fallecer de verdad. Debemos darnos prisa. Efil salió corriendo, con las mejillas ligeramente sonrojadas mientras Ege la miraba con una cálida sonrisa. Las dos se dirigieron al mercado en busca de ingredientes de alta calidad. Oh, cielos, terminamos comprando demasiado. Te entusiasmas demasiado cuando ves ingredientes raros, Efil y Zama. Alrededor de una hora después, las dos sirvientas regresaron a la posada. Se quedaron mirando todo lo que habían comprado, todo dispuesto en el mostrador de la cocina que habían tomado prestada, dándose cuenta de que se habían pasado un poco. Sin embargo, la comida nunca se echaría a perder dentro del almacén de Clot-chan, y no había tal cosa como demasiada comida con melfina alrededor, así que no había mucho problema. Bueno, entonces, empecemos a cocinar. Ege, ¿puedes traerme el miso del almacén de Clot-chan? Aquí tienes. La pareja se puso a trabajar. Aunque Ege tenía más del doble de edad que Efil, sabía a ciencia cierta que la chica más joven era, con mucho, su superior en el trabajo de sirvienta, especialmente en la cocina. Ege tenía mucha, mucha más experiencia en la cocina, pero la diferencia en la destreza era tan notable que este detalle no parecía importar. En el momento en que Efil cogía un cuchillo, los ingredientes de su tabla de cortar brillaban con una luz cegadora, palpitaban de vida y saltaban de energía. O, al menos, siempre parecía ser así, así de increíble era verla cocinar. Me parece que últimamente empiezo a oír débilmente que los ingredientes me hablan. No, debo estar imaginándolo. Estoy imaginando cosas. Este poder de Efil afectaba incluso a los que cocinaban con ella, ampliando enormemente la gama de lo que eran capaces de hacer. Ege sabía que su comida siempre salía más deliciosa cuando la hacía junto a Efil, aunque la otra chica ni siquiera tocara el plato en persona. Hemos terminado. Está brillando, Efil Sama. ¿Lo está? A mí me parece normal. Ege creyó ver que el conje en el cuenco desprendía un brillo amarillo dorado. ¿Era una alucinación visual o era real? Le pareció que si bajaba la guardia, incluso vería un halo. Sin más preámbulos, los dos llevaron el plato a la habitación de Sera. A. Sera-san, te hemos hecho un conje. Por favor, abre la boca. D. A. A. Sera abrió débilmente la boca, lo que hizo que Efil le diera un poco de conje con una cuchara de madera. Tras masticar lentamente y tragar, la demonio volvió a abrir la boca, pidiendo esta vez la siguiente cucharada por voluntad propia. A. Aquí tienes. Después de que este intercambio se repitiera unas cuantas veces más, el cuenco. Estaba completamente vacío. Me he recuperado. Tu conje realmente hace maravillas, Efil. Gracias. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Incluso una resaca severa no era rival para un tazón de conje de Efil. El objetivo de E.G. era ponerse a la altura de la habilidad culinaria de Efil y algún día hacer comida que superara incluso a la medicina en eficacia recuperadora. Hoy, además, Sera demostró estar innecesariamente llena de energía. B.6. Historias cortas adicionales. Sera, un pastel y leche caliente. Debido a circunstancias inevitables, Sera terminó con una terrible resaca que la dejó en lo que parecía una agonía eterna hasta que el conje hecho a mano de Efil finalmente la liberó. Una vez liberada, saltó de la cama, cargada de energía, y salió en busca de Kelvin. Sin embargo, al parecer él había salido. Gerard, Melfina y las tres chicas jóvenes también estaban ausentes. ¿A dónde han ido todos, dejándome atrás? Sera resopló indignada. Ya había olvidado las decenas de veces que había estado a punto de matar a Kelvin la noche anterior. Sin embargo, no tenía sentido llorar sobre la leche derramada. La chica demonio cambió de marcha al instante y se dio cuenta de que tenía hambre. Lo único que había comido era el conje de Efil. Aunque su apetito no era tan grande, ese plato no había sido suficiente para saciarla. Efil parecía estar ocupada enseñando algo a ella y Sera no quería interrumpirles. En consecuencia, la única opción disponible era buscar comida fuera. Sin dudarlo, se dirigió a la ciudad. Extra. Extra. Hubo una sorpresa en el concurso anual de bebidas del Rey Bestia. ¿Consigue tu extra aquí? Un vendedor ambulante Beskin parecía estar vendiendo un periódico en la esquina de una avenida importante. Los oídos de Sera captaron el término competición de bebida. Habiéndose despertado con la peor resaca que recordaba esa misma mañana, hizo una mueca y decidió firmemente mantenerse alejada del evento. Ah, claro, está esa deliciosa cafetería de postres de la que me habló Goldiana el otro día. Resulta que está en la dirección opuesta a la de esa competición de bebidas o algo así. Debería ir a comprobarlo como posible lugar de cita con Kelvin. Una vez decidido cómo llenar el estómago, Sera, que tenía una gran memoria, hizo un mapa mental basado en lo que le habían dicho y se puso en marcha a paso ligero. Debe ser aquí. No se equivocó ni una sola vez. Al llegar, tomó asiento de inmediato y consultó el menú que le entregó la camarera. Hay una selección sorprendentemente grande. Cuando sus ojos escudriñaron la página, un artículo le llamó tanto la atención que sus ojos se abrieron de par en par. Se llamaba Tarta Blood Cake y era un pastel cubierto con una salsa hecha de naranja, blood y frambuesa. Este artículo, que parecía un pastel cubierto de sangre, había respondido perfectamente a su sentido de la estética como demonio. Se volvió hacia la camarera con ojos brillantes. Dame una Tarta Blood Cake. Dame una Tarta Blood Cake. Otra voz femenina pidió por casualidad lo mismo al mismo tiempo. Sera no podía ver a la otra persona, ya que las cabinas estaban separadas por tabiques, pero la voz indicaba que estaba sentada espalda con espalda con la interlocutora. Mientras aplaudía mentalmente a la otra chica por su maravilloso gusto por la comida, pensó en qué beber. Acabo de recuperarme de una resaca, así que probablemente debería tomar algo que sea fácil para mi estómago. Una vez decidida, señaló el menú. Leche caliente, por favor. Leche caliente, por favor. Incluso la camarera no pudo evitar sonreír ante tan rara coincidencia. Sera sintió varias veces, impresionada una vez más por los gustos de la otra chica. Uf, eso estuvo delicioso. Este lugar es realmente una joya, Sera sonrió con satisfacción, agradeciendo mentalmente a Goldiana la recomendación. Decidió llevar a Kelvin allí algún día y luego terminó el último bocado de leche en su vaso. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Una sonrisa apareció naturalmente en el rostro de Sera. Era todo un golpe de suerte conocer a alguien que estaba tan en sintonía con ella. El impulso de asomarse por el tabique pasó por su mente. Sin embargo, como sería descortés hacerlo, desechó la idea. En realidad, tenía un sorprendente dominio del sentido común, al menos en comparación con los demás miembros del grupo de Kelvin. Decidida a respetar la etiqueta, se limitó a pagar y a salir. Sera regresó a la posada, con su cabello carmesí hondeando en la brisa. Al mismo tiempo, una chica más pequeña salió de la cafetería, con el cabello del mismo tono hondeando detrás de ella. ¿Eh? ¿Esos dos clientes vinieron por separado? Definitivamente pensé. Lo sé, ¿verdad? Eran tan parecidos. Tanto sus miradas como sus pedidos. Hey, todavía hay muchos clientes aquí. Es demasiado pronto para quedarse de pie y charlar. Lo siento, jefe. Varios días después, estas dos chicas de cabello rojo se encontrarían de nuevo en el escenario del Festival del Rey Bestia. Solo ellas sabrían si se enteraron de lo que había pasado hoy. B6. Historias cortas adicionales. Diario de observación de Daak a Pretia Chan. El orgulloso dragón negro Daak, discípulo mayor de la Parca Kelvin e hijo del Rey Dragón de la Oscuridad, tenía algo que le preocupaba. Ninguna otra cosa le había angustiado o sacudido el corazón como este en sus más de 100 años de vida como dragón. Incluso ahora, en pleno Festival del Rey Bestia, estaba escondido en un arbusto, arrastrándose a cuatro patas y retorciéndose de agonía. Oh, Pretia Chan. ¿Estás tan guapa hoy? Creo que me arden los ojos. ¿Cómo? Literalmente. Este dragón en forma humana había aprovechado el breve descanso que tenía para venir a espiar al ogro melocotón Goldiana Pretiana. Había utilizado su propia habilidad para hacer crecer una planta en la que esconderse para poder mirar a Pretia disfrutando elegantemente de una taza de té. Llevado tan lejos, sus acciones rozaban, no, estaban realmente muy dentro del ámbito del acoso. Si su objetivo hubiera sido una chica normal, podría haber hecho que lo arrestaran. No, tengo que recomponerme. Estar hipnotizado por la visión de mi hermosa diosa está bien y todo, pero tengo que recordar mi deber. El té de hoy es... Darjeeling. Tengo que anotarlo. Sorprendentemente, Duck era capaz de distinguir los tés basándose únicamente en su color y fragancia. Esta era una habilidad que había adquirido como una forma de acercarse a Pretia, que creía que amaba el té por encima de cualquier otra bebida. De vez en cuando, se escabullía del grupo principal, algunas de esas veces, era para entrenar para esto. Gracias a su habilidad para controlar la naturaleza, su compatibilidad con las hojas de té era extremadamente alta, y sus esfuerzos estaban dando resultado. Bueno, lo estaban haciendo, pero, si así era como usaba esta nueva habilidad suya, se podía decir que era un total desperdicio. Mmm, así que hoy no está bebiendo solo un té, sino varios. Como se esperaba de Pretia Chan, es tan generosa e imparcial con su amor incluso hacia las hojas de té. Es mucho más diosa que cualquier otra diosa. Duck era un hombre de verdad, por lo que siempre era directo con sus palabras. Sin embargo, si iba más lejos, podría ganarse la ira de una diosa de verdad, Melfina. Así que se limitó a anotar en su cuaderno las observaciones de hoy, con un rostro que reflejaba seriedad. En ese momento, sin embargo, un viento travieso pasó junto al asiento de Pretia. Su bonita falda rosa voló hacia arriba con una sincronización perfecta. Se levantó. Lo hizo. Pufft. La sangre brotó de la nariz de Duck y cayó inconsciente en el acto. Permaneció en el suelo durante bastante tiempo antes de que alguien lo encontrara. ¿Qué había visto en ese instante? ¿Qué se había reflejado en sus ojos? ¿Con qué tipo de arma le habían agredido? Se trata de un secreto muy confidencial que solo él conoce. Esto es importante, así que vale la pena repetirlo. Este es un secreto que nunca debe ser revelado. No hay necesidad de revelarlo. Querido, qué viento y qué niño más travieso. B6. Historias cortas adicionales. La savia de oro y la santa de plata. Cuando eran jóvenes, la princesa Sutola Tricen, primera princesa de Tricen, y Colette Teramilius, oráculo de Deramis, habían asistido juntas a la escuela de Lumiest, la ciudad académica, en el continente occidental. Al ser una de las instituciones educativas más distinguidas del mundo, muchos estudiantes procedían de familias de la realeza, de la nobleza o de poderosos extremadamente influyentes. Sin embargo, incluso entre aquellos de tan eminente posición, estos dos sucesores de los jefes de las principales potencias de Tricen y Deramis, en el continente oriental, suscitaban una atención sin parangón. Esta pareja ya se había encontrado algunas veces, pero fue en Lumiest donde experimentaron por primera vez lanzarse a los estudios codo con codo. Ninguna de las dos era muy atlética, pero se rumoreaba que su capacidad académica la situaba entre los mejores estudiantes que había visto la escuela. De hecho, acabaron saltándose varios cursos. Los nombres Sabia de Oro y Santa de Plata surgieron de la nada y se quedaron. Era la primera vez que cualquiera de ellas se encontraba con alguien tan brillante como ellas, así que naturalmente se interesaron la una por la otra. Además, tenían una edad muy parecida, por lo que rápidamente congeniaron y se convirtieron en uña y carne. Su Tola Chan, ¿cuál es tu sueño para el futuro? Yo. Un, esto es un secreto, ¿de acuerdo? Quiero un oso de peluche gigante como este, tan grande que no pueda rodearlo con mis brazos. Oh, eso suena tan maravilloso. Ahora yo también quiero uno. ¿Y tú, Colette Chan? Cuéntame. Siguiendo tu ejemplo, yo querría una figura de tamaño natural de Melfina en Zama. Si fuera posible, querría tres copias, una para conservar, otra para usar y otra para hacer proselitismo. Por supuesto. ¿Eres tan codiciosa, Colette Chan? Pero creo que es un sueño muy bonito. Cuando estaban solas, la pareja se divertía mucho hablando inocentemente de cosas que nunca mencionarían delante de otras personas. A pesar de poseer unos conocimientos que rivalizan con los de la mayoría de los adultos, estas chicas daban una imagen muy pintoresca cuando charlaban alegremente y se reían como las de su edad. Lo que provocaba que los demás a su alrededor les enviaran cálidas miradas. Además, quiero casarme con mi padre en el futuro. Y con el estimado hermano Asgraab también. La sonrisa de su Tola era la imagen misma de la inocencia infantil. Hacer afirmaciones tan precoces era un privilegio de los de su edad. Y tú me llamas codicioso, ja, ja. No hay manera de que pueda elegir entre ellos. ¿Con quién quieres casarte entonces, Colette Chan? Solo tengo una persona en mi corazón, Melfina Zama. Dedicaré toda mi vida a su servicio. La sonrisa de Colette era más de convicción que de inocencia. Esta santa de plata tendría eventualmente la oportunidad de hacer valer todo el peso de estas emociones suyas. Pero no hablemos de tales, un, asuntos de piedad religiosa en este momento. Colette Chan es tan fiel. Soy el oráculo, después de todo. Ok mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia. Ha sido bastante interesante. Y les recuerdo que en pantalla les está saliendo la nueva playlist para que sigan la secuencia del contenido. Dicho esto, hasta luego.